Hello, hello my friends, en el video de hoy hablaremos sobre la nueva versión de Virtual DJ 8.3, la llamada versión 2020 o también más conocida en internet como versión 2020, esa salió el 22 de septiembre del 2019 y trae unos cambios muy espectaculares que vamos a analizar más adelante, pero antes quiero pues enviar un saludo muy especial a todas las personas que están siguiendo constantemente este canal, que están dando like, que están comentando, que están compartiendo todo este material en sus diferentes redes para todos ustedes, de verdad un abrazo muy grande y gracias por apoyar este proyecto, para las personas que pues todavía no tienen esta costumbre, esta cultura, esta forma de hacer bien las cosas, pues los invito a que se pasen al lado bueno de la vida, al lado de la fuerza, para que estén dando like, para que estén comentando, para que estén compartiendo y para que esto no se quede solamente entre nosotros, sino que sea un conocimiento para que todos puedan acceder a él, ya que es en habla hispana y de este material pues en habla hispana no es que hayan muchos canales, si los hay, si existen, canales muy buenos, también canales muy malos, como todo no quiero decir que el mío sea bueno o que el mío sea malo, sino siempre intento hacer lo mejor posible para que ustedes tengan la mejor información, veraz, real y que les sirva en su oficio de ser DJs, listo? para las personas que hasta ahora están viendo este video por primera vez, uno de mis videos, pues los invito a que entren a mi canal, que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y vean todo el material que tenemos, tenemos curso de serato, tenemos curso de virtual DJ, tenemos un curso de DJ completo desde cero y mucho más material, listo? como primero pues vamos a abrir la interfaz, acá tenemos nuestro virtual DJ 2020, muchos de estos cambios ya en los últimos videos hemos hablado, han hecho cambios progresivos y este pues ya es digamos que el definitivo donde cambia la interfaz totalmente y quieren darle un abanico más amplio, me parece a mi, a virtual DJ, es la primera vez que lo veo, entonces esto en cierta forma va a ser también como un video reacción, sin embargo más adelante voy a hacer otros pequeños videos explicando cada una de las nuevas características, por el momento les puedo adelantar de que trae soporte para Beatput, creo nuestra acá, nuestra música en línea y Bitport, que pena, ya también sabemos que tiene con SoundCloud y con Deezer, además de las tiendas de música que se pueden comprar en la página de Virtual DJ, ya sobre todo esto hemos hablado simplemente que traen un nuevo convenio con Bitport, para las personas que utilicen este medio de música en línea, pues ahí ya lo tienen también trae, también trae algo que se llama programación de eventos, es como un generador de macros para las personas que manejan Excel o manejan informática pero que va a ser para acá muy bueno, va a desatar todavía un poquito más nuestra creatividad para hacer más cosas al mismo tiempo ok, entonces vamos a ver y empezar a analizar, cuando abrimos, se nos abre esta nueva interfaz, los tonos han cambiado, ya es un gris un poquito más más oscuro, más relajado para la vista, trae los dos decks, traen unos platos y al cargar una canción, vamos a hacerla por acá, muestra a ver esta ok si ustedes se fijan, la aguja se monta en el deck, entonces es un efecto algo muy bonito muy exquisito, listo toda la interfaz ahora es noche, o oscura, como quieran llamarla, si ustedes se fijan el editor de tag, es oscuro si vamos al editor de VPN, también ya todo es oscuro para mejorar nuestra visualización en la noche, para descansar nuestra vista y así no agotarnos tanto bueno es en la parte de la interfaz aquí ustedes ven una interfaz dirán un poco más simple, más sencilla pero Virtual DJ en esta versión ha sacado algo que se llaman bueno, que se llaman, no él los llama modos diseño, que pena los llama diseños y yo los llamo como perfiles entonces tenemos un diseño inicial esencial, pro y de desempeño listo, ya vamos a empezar a hablar de ellos vamos a analizar como les dije esto va a ser algo rápido mientras me documento un poquito más sobre todo esto pero vamos a ir escudriñando y a ver que cosas nuevas nos trae este Virtual DJ y por qué han hecho este tipo de cambios listo entonces arrancamos por decirte que esta sección de la onda de barras ha aumentado un poco su tamaño sus dimensiones tenemos el deck tenemos el cue el play pause y el botón de sincronización tenemos el botón de opciones ah no este es un asistente de mezcla que más adelante pues vamos a ver tenemos la sección de pad la sección de efecto y la sección de loop en la sección de pad solamente tenemos cuatro pads tenemos una que es de cuadrícula tenemos los roll tenemos scratch y tenemos sampler listo después tenemos aquí abajo los efectos solamente tenemos tres efectos los cuales no se pueden cambiar pero si tenemos acceso rápido no necesitamos encenderlos simplemente mover la perilla esto pues es como para las controladoras me parece que esta interfaz es como para las controladoras de introducción donde aparecen las un botón y las tres perillitas entonces vamos a tener los tres efectos ahí a la mano simplemente moviendo la perilla vamos a probar un poquito vamos a colocar un loop para que no me veten y arrancamos con filtro paso alto paso bajo después también tenemos un flanger también tenemos corte ok el cero siempre va a estar a las 12 entonces esa va a ser su posición de apagado en cierta forma listo tenemos la sección del loop si queremos ampliar disminuir loop automático vamos a darle cue o stop tenemos el pitch tenemos que más la sección de información donde encontramos el nombre de la pista cuantos VPN el tiempo restante y la onda listo después después en la sección inferior no ha cambiado mucho ya estos cambios hemos hablado un poquito la parte del beatport que es la nueva tienda de música con la cual pues ha hecho convenio y ya aparece aquí para las personas que tengan o compren música ahí pues ya pueden acceder y mezclar desde ahí listo en la parte del mezclador central aparece el mezclador de audio tenemos bajos medios y agudos no aparece la ganancia el filtro pues aparece aquí como un efecto y en la parte de video pues aparece para mezclar los dos de la pantalla central o sea el master y aparece la sección de fuente de video entonces queremos colocar el cover colocar la cámara web si tenemos lottery bueno chatter mis drop bueno todos los efectos de fuente que tengamos y también aparecen las transiciones entonces que tipo de transiciones queremos desde la parte inferior se puede conmutar en estas dos playlists una las transiciones y la otra los efectos o o donde queremos que saque el video eso más que todo cuando mezclamos audio que pronto no tenemos los videos de la sección entonces podemos activar la webcam podemos activar algunos efectos para que se vean en pantalla y no se ve no esté la pantalla totalmente en negro listo el resto pues lo mismo este es un mezclador de efectos o sea que al al mezclar el automáticamente al mover el crossfire el automáticamente activa un efecto que efecto pues alguno de estos filter hecho rever loop el noise entonces ya más adelante pues lo analizaremos poco a poco pero de esto pues ya lo tenían también otros programas venían también con algunas controladoras de introducción como para hacer la mezcla un poco más llamativa más atractiva listo entonces aquí la tenemos esta interfaz es una interfaz ustedes lo ven muy limpia con lo más básico para que pronto las personas que abren virtual dj o están entrando a manejar un software de dj por primera vez no se choquen y no sientan miedo al ver tanto botón y tantas funciones sino algo muy sencillo por eso dice inicial que es para las personas que hasta ahora están arrancando listo en la parte superior pues tenemos el logo que ya hemos hablado en grisecito tenemos el usuario tenemos el selector acá el contador de bit el volumen master y el botón de configuración que también aquí como ustedes ven la interfaz es oscura noche bueno sigamos para ver si nos rinde entonces después tenemos el esencial inicial ahora esencial en el esencial si ustedes ven las ondas ya cambiaron y al pasar a esencial me sale un submenú o unas características abajo si volvemos a esencial fíjense que en la parte inferior no aparece nada pero en la parte inicial en esencial ya me aparecen unas características para yo poder configurar esas características en el skin y ya vamos a analizar cada una de ellas como primero pues tenemos que ya puede cambiar de ondas ya que aparecen las ondas de scratch el plato también aquí cambia un poquito ya podemos colocar el cover vamos a ver eso ahorita más adelante como cambiarlo tenemos los efectos pero solamente podemos manejar un efecto acá pero podemos seleccionar cualquier efecto que nosotros deseemos listo y podemos manejarlo con dos botones tenemos ya la sección de pads un poco más completas tenemos los hub tenemos el globe roll slicer y el de sampler listo ha cambiado un poco la la forma de iluminación de los botones un poco más calmada tenemos la sección de loop ya aquí no solamente podemos hacer loops automáticos sino también manuales loop in y loop out tenemos aquí el menú de las opciones del deck que también la hemos examinado en varios videos y no voy a ahondar en eso el pitch tenemos para bloquear el pitch acá con este candadito el pitch bend y en la parte superior ya nos aparece un poquito más de información nos aparece la tonalidad que es algo que no teníamos en la otra nos aparece en la parte del mezclador el audio el video ya el video nos aparece la introducción o o la bueno la procedencia del video y los efectos listo también tenemos aquí un botoncito que da las opciones de video que también lo analizaremos más adelante tenemos la sección de scratch que no ha cambiado mucho y tenemos el monitoreo maestro entonces aquí también ya es una interfaz que tampoco ha cambiado no trae nada nuevo aquí aquí trae este botoncito que es para sincronizar dependiendo de la frase entonces cuando nosotros analizamos nuestras canciones podemos colocar ponemos aquí en el editor colocar este punto que es donde nosotros decimos que arranca la canción y desde aquí va a empezar a contar entonces desde aquí va a empezar a contar las frases y con este botón podemos mezclar o sincronizar con frases listo pero para eso deben estar todas las canciones muy bien editadas si no pues va a ser una vaca loca entonces es importante dedicarle tiempo a esto y editar las canciones en eso se va siempre el tiempo analizando y ya depende de la cantidad de música que tengamos pero solamente se hace una vez y listo tenemos aquí nuevamente mantiene la mezcla el efecto de mezcla ya tenemos aquí el filtro los agudos los medios los bajos filtro no aparece así la ganancia ya aparece acá los volúmenes y aquí podemos seleccionar el el efecto que deseemos en este botón ya si queremos cortar un edge un flanger un mobius un nice un loop roll un pitch un rever o una espiral que ya también hemos visto en otros videos antes se acaba aquí dando click en la palabra filtro ahora pues ya está aparece aquí el botoncito y listo ok un poquito como más visible porque la otra pues era algo escondido pero en uno de mis videos había tocado ese ese toquito o esa clave además aquí pues ya aparece también el botoncito para diferentes configuraciones de los pads y diferentes configuraciones del loop listo vamos a analizar que lo que trae aquí nos un menús también ya aquí aparece el sandbox que más aparece aparece el master aparece el uso de cpu el reloj y ya también aparece la nueva herramienta que es el planificador de eventos más adelante veremos cómo funciona vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes aprendan a manejar este planificador de eventos que es lo nuevo que también trae esta versión de virtual dj 2020 listo vamos a seguir por acá dios estoy como en cierta forma un poco colapsado porque estoy viendo varias cositas me las cambian y estoy intentando dar la mejor información posible espero que entiendan es un video también en cierta forma reacción la primera vez que veo esto pero quería que aprendiéramos los dos juntos combinación de colores entonces por omisión esto en para la interfaz para el skin para la piel listo por omisión aparece esta contraste entonces si ustedes se fijan se vuelve un poquito más oscuro o sea los negros se vuelven más negros y los blancos un poquito más blancos para que haya ese contraste ya depende de cada quien como le guste también tenemos el modo día que entonces esta interfaz si la usamos de noche es bastante desgastante pero si la usamos de día va a ser excelente precisamente esto es para cuando tengamos eventos en las mañanas o en las tardes de pronto 15 años cumpleaños de pronto reuniones empresariales y nos toque al aire libre entonces esta interfaz va a ser muy buena en ese aspecto ya virtual dj hace muchos años tenía varios skins de modo día o interfaces o pieles o skins con esa tonalidad de blancos y grises claros listo esto es nuevo en la piel o el skin original de virtual dj pero ya se había trabajado sobre esto bueno colores vamos a colocarlo para visión vamos a seguir que hay acá mostrar formas de onda entonces ritmo aumentado es como la la básica que siempre ha tenido virtual dj pero ahora le han colocado o le han cambiado de nombre y le han colocado ritmo aumentado también ritmo en espejo que era las ondas en espejo ahora es ritmo en espejo de pronto por la traducción y tenemos el espectro completo que era también la famosa llamada scratch ahora es espectro completo listo para que no se pierdan estamos hablando de la onda y que si queremos mostrar las líneas o no mostrar las líneas vamos a dejarla ahí mostrando las líneas visualización del jot wheel el jot wheel pues es el platico acá apariencia de plato que es el que tiene visualización de indicador entonces ya no lo cambia a la que tenía anteriormente vamos a ver sigamos por acá sin portada entonces ya nos deja el loguito de virtual dj y el indicador normal en la parte exterior pues lo que lleva de tocado la pista sin portada portada pequeña ocupa solamente el centro y la última es portada grande que creo que debe ocupar todo el plato ok listo y ahí ya la tenemos vamos a colocar un poquito por acá a ver que tal se ve llamativa muy bonita a mi ya es gusto de cada quien cierto de pronto porque es nuevo pues se vuelve atractivo pero eso es lo bueno de estar cambiando y evolucionando constantemente y esa es una de las cosas que tiene virtual dj que cada vez nos sorprende con con cosas nuevas cosas que te van diciendo que vamos cambiando vamos progresando y de una forma o con una curva de aprendizaje muy pero muy suave las personas que siempre han usado virtual dj han visto una evolución en estos últimos 4 o 5 años de una forma muy suave muy progresiva no es totalmente al choque después sigue con la interfaz pro vamos a ver y ya nos cambia a la interfaz pro vamos a examinar aquí solamente cuando la abrimos por primera vez es aquí 2d aquí está para el intercambio a 4d en la pro también pues nos trae otros menús vamos a ver combinación de colores entonces promisión contraste modo oscuro que la anterior la tenía muestra a ver contraste luz día no aquí ya nos meten otra cosita más bueno vamos a cambiar pro y nos meten el modo oscuro entonces ya es un skin basado en los negros virtual dj ya tenía varios skins de esta forma donde se podían manipular y configurar varias cosas pero esta vez ya el skin original nos trae esto siempre siempre me ha gustado mucho los skins originales por la estabilidad que dan hay muchos programadores de skin los cuales han hecho unos skins excelentes estables pero también habían otros que no me funcionaban muy bien o no traían todas las características siempre que hay una característica nueva siempre viene con el skin original y pues ya que estamos trabajando con el skin base el skin que trae de virtual dj me parece excelente que traiga todo este sistema de configuración de personalización para que se adapte a nuestra forma de mezclar bueno sigamos analizando entonces tenemos ya el modo oscuro luz día que ya lo hemos visto también lo trae y vamos a hacerlo por omisión ahora mostrar formas de onda ritmo aumentado ya lo vimos ritmo en espejo también lo vimos espectro completo que es el de scratch que está actualmente los colores como lo quiere monocromático entonces vamos a darle play y ahí ya cambia espectro completo se basa en el color del plato del deck vamos a montar otra canción acá en el color del deck y cambia algunas tonalidades o tenemos también el multicolor y ya cambia las ondas a multicolor y todas van a tener este multicolor listo esto también se puede hacer en configuración ya lo hemos visto en videos anteriores pero ahora pues ya lo tenemos aquí a la mano más sencillo a mi me gusta pues monocromático vamos a dejarlo ahí que más encontramos la posición entonces si la queremos arriba la queremos abajo igual que quien que es Herato listo recordbox creo que también trae esta función de arriba o abajo y ya ahora también lo tiene virtual dj un monocromático arriba o abajo vamos a dejarla ahí y mostrar líneas en cuadrícula que son la linecita la rejilla contador de barras entonces esta es una función si ustedes se fijan ya aparece acá que trae recordbox ahora también virtual dj donde nos va contando los compases vamos a salir del loop y si se fijan 6 2 3 4 5 1 2 3 4 4 1 2 3 4 3 2 1 2 van va haciendo el conteo listo vamos a ver que otras funciones contador acá visualizaciones del job will indicador el plato como clásico donde me indica la marca para hacer scratch donde aparece el logo y donde aparece lo que va recorrido de la canción indicador texto ya no aparece al estilo de cerato y aquí estaba indicador más texto entonces como cerato pero también nos aparece esta barrita donde nos aparece el indicador de donde va la aguja para las personas que hacen scratch y igual que cerato me parece a mi listo simplemente un poquito más más virtual con su toque de virtual listo contador de veat entonces frase barras o círculo lo que está arriba es el contador de veat y aquí lo tenemos si queremos programarlo para 16 32 tiempos depende del tipo de mezcla que hagamos si lo queremos en las barras pues entonces se nos desaparece y ya nos aparece dentro de las mismas barras fíjense muy bien tomar retroceder listo entonces lo que hace acá es el orillo o el azul el botón grande va contando los golpes y este más pequeñito cada vez que se cumplan cuatro pues va contando los tiempos listo vamos a ver que más encontramos acá me gusta más el círculo dejamoslo ahí y si queremos ya cuatro decks entonces ya nos aparecen los cuatro decks al aparecer los cuatro decks nos aparece si queremos en el mixer tener los cuatro canales acá o tener dos canales en el mixer más dos canales en cada deck bueno entonces si se fijan aquí cambio solamente está el mixer para estos dos y aquí un pequeño mixer para estos dos o sea para el plato tres y cuatro o c y d listo a y b c y d pues a mí me gusta más como la primera tener los cuatro canales acá listo también tenemos la parte de video tenemos la parte de scratch y tenemos la parte del master que pues no cambia en estas secciones que otra cosita tenemos acá nada más entonces vamos a seguir tenemos el sunbox tenemos el contador de bets tenemos el volumen tenemos el uso de cpu el reloj el programador de eventos aquí ya nos aparecen los tres efectos para poder manipular y podemos escoger cuáles son los efectos que nosotros deseamos listo también tenemos la sección de pads tenemos para escoger el tipo de pads que nosotros deseemos utilizar listo y su botón de menú para programar cada sección de pads más adelante hablaremos y vamos a ver en qué ha cambiado o qué cositas nuevas más nos trae por ahí escondiditas tenemos los botones programables ya nos aparecen solamente en la visualización pro y tenemos la sección de loop listo aquí tenemos este botón para qué es para detener el stop cue play y sincronización para adelantar o retroceder un poquito en la marcha el pitch tenemos la opción de activar el modo vinilo desactivarlo y tenemos la opción de el modo slicer activarlo desactivarlo listo también que otra cosita pues ya la información del jodwil y estos de el c y el d o el 3 y el 4 como quieran llamarlo ya viene de forma un poco más compacta listo aquí solamente están mostrando dos a pesar de que tengo cuatro decks entonces lo que tenemos que hacer es venir acá y decirle mostrar formas de onda cuatro decks y se hacen más pequeñitas pero dan espacio para ver también los de ejemplo acá tres y cuatro ya aparecen las cuatro ondas listo que otra cosita para que no nos enredemos aparece también otra que es desempeño vamos a analizarla y en desempeño ya vuelve a cambiar todo más esta interfase me parece a mí como como a la de tractor vamos a ver acá tenemos los efectos el seleccionador de efectos pero además tenemos dos botoncitos para configurar el efecto aquí por lo menos en la en la que en la pro solamente tenemos un modificador de efecto aquí ya tenemos dos vamos a seguir analizando combinación de colores bueno lo mismo mostrar que no otra acá ritmos colores arriba abajo vertical antes estaba la posición arriba abajo y ahora aquí también aparece la posición vertical ok así se me parece bastante a cerato a cambiar a cambiar entonces ya nos cambia y solamente nos deja un modificador de efectos ya vamos a ver ese menú vamos a ver vamos a ver 2D posición arriba listo contador de barras visualización del job indicador texto lo mismo que el anterior texto más indicador opciones del deck completa compacta y chica compacta entonces ya quita los deck ahí si se parece totalmente a tractor más o menos un aire bastante fuerte a tractor están los pads están los loops está la parte de reproducción y la parte del centro pues cambia muy parecida a la que tiene tractor vamos a ver acá podemos elegir si queremos ver el mixer en el centro si queremos ver efectos en el centro si queremos ver video y ya el video sale en la parte pues inferior listo cerrar todo ok disposición del deck compacta chica pues más contraída para darle más espacio como a la parte de la biblioteca listo entonces solamente un efecto los automáticos y la parte de reproducción recuerden que pues esto no limita el procedimiento que nosotros si tenemos controladora podemos seguir manejando todas las funciones desde la controladora o atajos del teclado podemos seguir manejándolos listo si queremos volver a 2deck vamos a dejarla aquí en completa esto es como una mezcla entre cerato y tractor listo pero con un aire y un toque el ADN de virtual DJ creo que esta interfaz también ayuda mucho para saber digamos que tipo de DJ somos nosotros si somos principiantes pues ya sabemos de que tenemos que darle inicial y no complicarnos la vida y poco a poco a medida que vamos desarrollando más nuestras destrezas vamos activando más herramientas que nos puede dar virtual DJ de esa forma también podemos medir el nivel de rendimiento que tiene el computador si estamos utilizando la inicial o la esencial pues el consumo de CPU que vaya a tener el computador va a ser mínimo ya si utilizamos la PRO o la otra pues como va a tener cargados más accesos va a tener cargadas más herramientas pues va a consumir más memoria va a consumir más procesador listo entonces también es una forma como de si tenemos un computador que no tenga muchas características aquí podemos nosotros utilizar un virtual DJ que tenga un rendimiento un poquito menor la estabilidad perfecta la interfaz hermosa muy atractiva a mi me ha gustado de este cambio es bueno estar cambiando y rotando esto ha sido como para bien ha tomado cositas buenas de otros programas como Cerato como Tractor como Recordbox ha tomado las cosas buenas y eso no es malo está bien tomar las cosas buenas de las de las otras ha también tomado cositas buenas de cuando salen los software de las controladoras para iniciación como lo vimos acá los efectos para mezclar que los vamos a ver también más adelante en conclusión creo que se abrió más el abanico de Virtual DJ lo quieren hacer para que mucha más gente diga no es que a mi me gusta Cerato por esto que me gusta Recordbox por esto que me gusta Tractor por esto ya Virtual DJ tiene todo eso y mucho más listo una interfaz más descansada para la vista se están repartiendo mejor los espacios más compacta el tamaño de la letra me parece apropiado no cansa la vista los colores que se están utilizando también son muy atractivos la verdad que me gustó me gustó hay que analizarlo hay que aprender un poquito más quiero que me comentes aquí abajito y me des tu opinión ustedes saben que yo estoy leyendo constantemente todos los comentarios y por ahí también es todo estamos hablando a mí vamos a calificar esto de 1 a 10 yo creo que por ahí un 8 8.5 hay algunas cositas que pues de pronto no las vi pero vamos a ver si si están escondidas o están en otro lado listo pero en general me parece muy bien espero que también a ustedes les guste la nueva interfaz el horizonte que está tomando Virtual DJ yo sé que con esto más personas van a ser capaces de aprender a mezclar mucho más rápido que la curva de aprendizaje va a ser mejor y esto los sistemas están para hacer el mundo más fácil más sencillo para hacer las cosas más rápidas más sencillas no para complicarnos y creo que ese siempre ha sido el norte de Virtual DJ y lo está haciendo muy pero muy bien bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye